Me hice el propósito y yo quisiera recibir de parte de ustedes su opinión para hablar lo menos posible de esos eventos porque no queremos engancharnos en lo que desde todos puntos de vista es un dedazo, constituye toda esta mascarada, este teatro armado en morena el principio de una estrategia seguida de la voluntad del presidente López para seguir dominando el espectro político de México después del 24. Sigo pensando que el presidente es la cuarta transformación, que el presidente es morena y que todo lo que ahí está representado es y resulta tóxico para México.